En la esquina azul, con pantaloniño en color verde, blanco y rojo, a un peso oficial de 51 kilos, 500 gramos, récord profesional, 8 victorias, 1 derrota, 1 empate y 3 ganadas por la vía del knockout. De Ciudad Neza, Hualcóyotl, Estado de México, Brandon Caballito Gallardo. Ahí está, precisamente, de Ciudad Neza, el caballito Brandon Gallardo que llegó. Le dijeron, te avientas contra Joselito Velázquez, venga, no tengo ningún problema, con muy poca anticipación. Ahí está tomando el reto. Y dijo, ajustamos a la continuación, y aquí está el caballito. En color negro y plata, a un peso oficial de 51 kilos, 300 gramos, récord profesional, 12 victorias, no tiene derrotas, y 9 ganadas por la vía del knockout. De Cancún, Quintana Roo, Joselito, Huracán, Belén. ¡Flazquez! Todo eso, pensar que tiene 26 años de edad, yo creo que lo que queda de 2020, si es que queda algo positivo para él. Y el año 2021, consolidar, solidificar este récord invicto en el profesionalismo, porque ya está en una edad en la que puede aspirar a todo, y seguramente él será un aspirante digno cuando se enfrenta a cualquier campeón. Y Marco, a este muchacho lo hemos visto en sus dos últimas victorias, lo vimos hace un año en Carson, en una demostración perfecta, tuvo knockout, y lo vimos después a final de año batallando con el gatito Curiel. Sí, cambió muchísimo, fíjate que sí, batalló, de hecho la tarjeta de Don Lama decían otra cosa, pero sí, cortábamos a ver qué es lo que vamos a ir a comprar, Don Gallardo, por el cual... Marco, pero esa noche el Lama andaba de mal, ¿se acuerda? Sí, porque anda con todo, ¿verdad? Sí, anda con todo. Y bueno, y aparte de la pelea estelar, y seguimos de mandarles largos, muchas felicidades, César. Muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias. Cuarentones, cuarentones. No, pero imagínense qué manera. No, treinta y seis, mentira, treinta y seis. Se ve más madriado, pero treinta y seis. Manera fantástica de celebrar un cumpleaños, que trabajando con salud, con mis ídolos, con mis maestros, con ahora mis compañeros, es de verdad una fortuna. Soy afortunado, cham. Gracias, 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 la verdad, la verdad, mi césar, que parece treinta. Ahí vamos mejorando, muchísimas gracias, Marquito, Rafa, Don Lama, muchas gracias. Y pues aquí ya estamos listos, últimos detalles, César Castañón, en el centro de este cuadrilátero, aquí en la casa del boxeo, suena la campana, vámonos a raspar la luna y ablandar los guantes, porque estamos aquí buscando al ganador en diez episodios, peso mosca, Joselito Velázquez, con calzado amarillo y un pantaloncillo gris, Oxford, del otro lado, en verde, blanco y rojo, de calzado, es papirifáctico, tenemos a Brandon Gallardo de Ciudadnes, a Hualcóyotl, ahí está probando la izquierda, Joselito, avanzando en puntas, picando, intentando sacarlo de balance, por supuesto, tanteándolo, mi querido Marco Barrera, con el golpe abajo, un arponazo, es como escorpión, pica y se contrae. Sí, César, lo hace muy bien, empezando con la mano izquierda, pintando y pintándosela hacia abajo, rematando con la mano derecha, muy bien echado, ya fíjate, bien trabajado, bien plantado, la guardia bien arriba, usando bien el cuadrilátero a dos piernas, rapidísimo que se ve y empezando muy bien, abriendo con la mano izquierda. Sí, ahí está el arponazo y ahí el caballito, síganme, Chávez. Yo quiero decirle a Lama, la última pelea que peleó Joselito, lo miré yo más pesado, hoy lo veo un poquito más delgado, lo veo más formado. Sí, es un buen apunte, sobre todo porque tiene que afinar cosas, esta noche después de algunos vaivenes en esa pelea anterior que mencionamos ya dos veces en la transmisión. Sí, se me hizo muy pesado la pelea anterior. Sí, sí, ahora se ve, se ve marco. Está marcadito y recuerden amigos que tenemos transmisión 360 cámara de 360 grados en vivo a través del canal de YouTube de Box Azteca y de Azteca Deportes por supuesto para que usted no se pierda ningún ángulo y se sienta como en ringside porque esta es su casa, la casa del boxeo y aquí precisamente es donde se vuelve a animar Joselito Velázquez. Y es que empieza muy bien, César, empieza muy bien Joselito a mostrar su calidad, a manejar muy bien esa mano izquierda, la tiene muy bien educada, la maneja muy bien abajo y luego la maneja muy bien arriba y también con ese cruzado derecha. Y fíjate cómo, Chávez, ese mejor trabajo físico que mencionas, esa mejor forma física que está marcadito le hace tener movimientos más precisos, más veloces, es más rápido, es más certero. Efectivamente, más claro ni el agua, mi querido César. Y ahí está pues huyéndose ahí también Brandon Gallardo, boxeo hacia atrás, cuidado. Alcanza a tirar ahí, se atora, parece que la mano derecha ascendente en la humanidad de Joselito, ¿cómo lo ve Don Lama? Mira, muy prolijo en su trabajo en el comienzo de la pelea. Se mantiene un poco lejos Brandon de él como protegiéndose. Y quiero ver con el paso de los minutos que nos ofrece la pelea, tengo expectativas buenas. Sí, no puede entregarse a la distancia en la que es mejor Joselito, entrar, picar, golpear, por eso mi querido Marco, ahí está el caballito con la distancia, pero padeciéndola también. Sí, sí, hasta la larga distancia lo está agarrando porque parecía que está dando un brinquito, por decir Velázquez, por la rapidez y las combinaciones que está tirando. Pues se va a acabar este primer episodio que estuvo variadito, con su ritmo, se hizo estudio, su intercambio, se calaron, se tocaron y ya sonó la campana. Y ya que Don Lama habló de nuestro champ, él tiene dos récord guinés, el de mayor cantidad aficionados en una pelea y mayor cantidad de peleas por campeonato mundial, así es que vámonos al round número dos. Renda la campana ya, ahorita escuchamos la marca de Marco, antes, antes, la tarjeta, la mazón que nos presenta este segundo episodio. 10, 10 puntos para José Lito Velázquez, 9 puntos para Brandon Gallardo, todo muy previsible, hasta ahora en la pelea, la pelea le falta arrancar y lo va a hacer ahora. Ahora sí, Marco, arráncate con tu marca. Fíjate, Rafita, José Lito Velázquez muy bien, empezando a golpear bien al cuerpo, rectos todo el tiempo, para ir minando la condición física, porque hay que recordar que Brandon Gallardo es aquí de mesa, o sea, está acostumbrado a la tumba. No tiene ningún problema en ese sentido, y por lo pronto José Lito Velázquez dando una demostración de velocidad pura, de velocidad auténtica. ¿Sabes qué, Rafita? Me preocupa, Rafita, que la pelea se alargue, que se alargue demasiado, aunque José Lito venga bien preparado del nivel del mar, si la pelea se le alarga aquí, cuidado. Cruzándole el rostro con una derecha larga, ¿sabes qué está haciendo? Bien, campeón, no sé tú cómo lo veas, está resbalando ese pie izquierdo y está entrando a la zona del abdomen, y después, cuando menos se lo espera, está coronando con una derecha larga arriba. Sí, pero no ha habido golpes todavía, muy claro, sí. Sí, ¿no? Totalmente, pero eso lo va mermando, poco a poco lo va cazando, ahí está, mira, resbala el pie izquierdo, que es el que tiene adelante, y deja ir una izquierda larga directamente a la zona del abdomen, y poco a poco lo va mermando, le va quitando un poco de estamina, castigando arriba y abajo, perfecto. Y dice, y dice que no, Rafita, te dice, no, mi Rafita, la aleta no me dolió. El Brandon Gallardo dijo, no me hizo absolutamente nada, buena combinación, castigando arriba con un ganchito y después rematando abajo con un auténtico guadañazo. Vaya manera violenta de castigar por parte de Joselito con un auténtico latigazo, y ahora, cuidado, capeando de manera correcta. Una combinación que llegaba por parte del caballito Gallardo, que no llegó a buen puerto. Uy, cuidado, un golpe de conejo prácticamente el que estaba soltando. Derecha a izquierda, bien cachada por parte de Joselito, demostrando una buena defensa, Marco. Sí, si no, alguna moviéndose muy bien, ahí estamos viendo Rafita cómo va para adelante, le da por ahí un tope a un Brandon Gallardo, que lo está agarrando a la larga distancia. Sí, hay respuesta por ahí, y le vuelve estos golpes, fíjate que sí, te doblan las piernas. Le está haciendo daño, le está haciendo Diana, le está haciendo Mella, está castigándolo, y poco a poco le está quitando las piernas, como dice Marco. Y ahora, un ganchito de izquierda. A la defensa lo está haciendo bien, Don Lama, y no se está desesperando a Joselito Velasquez en el ataque. Mira, una buena actuación para Brandon Gallardo esta noche será aguantar un poco más en la pelea, aguantar todo lo que pueda. Cuanto más aguante, más digna será una presentación frente a un rival al que seguramente, en teoría, no le puede ganar. Queja de un cabezazo que fue neta intercidata. ¿Sabes qué, Rafita? Además es muy importante que golpee mucho el cuerpo este Joselito Velasquez para tratar de ganar la pelea lo más pronto que se pueda. Lo está haciendo de manera adecuada, por lo pronto, castigando abajo y rematando arriba. Las combinaciones de Joselito sucede al menos tres golpes. Caso contrario, el de Gallardo, que solamente tira impactos aislados. Ahí, finalmente se engalla, se anima. Cuanto tres, cuatro golpes, sin embargo, solamente uno de ellos encontró destino. Ahora, de nueva cuenta, uy, perdió la distancia. Ahí, terminó conectando un lanzo más que un golpe. La cabeza, la cabeza, es un problema. Ya es el tercer cabezazo en el afán de ambos de tratar de conseguir algo. No están teniendo la distancia y esto puede ser peligroso. Sonó la campana y el segundo round es historia. El primer gran logro de Joselito Velasquez fue cuando ganó medalla de oro en la Olimpiada Nacional de 2007. Vamos al round tres. Estamos listos para el tercer episodio, pero antes de la acción escuchemos la tarjeta. La Amazon, diez puntos para Joselito Velasquez, nueve puntos para Brandon Gallardo. Todavía no pasa nada extraordinario en la pelea. Lo que esperábamos un poquito más, un Brandon Gallardo que se mantiene lejos protegiéndose. Ahora sí, campeón, la magia, tu magia, ¡embrújanos! Bueno, Joselito, Joselito. Vamos, vamos, vamos. Otro cabezazo y le dije que le iba a mandar un saludo a mi amigo Rafael Amaya. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro mi Rafael Amaya! Aquí en la casa del boxeo, ahí está Joselito. Y sí, ya lo decíamos, en repetidas ocasiones, el contacto con la cabeza. Ahí está el caballito. No me está gustando, no me está gustando que esté el choque y choque de la cabeza. ¡Otra vez! ¡No puede ser! Es que entran al mismo tiempo, entran al mismo tiempo. Es el ímpetu de ganar, posición ventajosa. Pero sí, pero, perdón, no Marco, no Marco. Sí, lo que pasa es que a la hora de estar entrando, pone Joselito Velázquez, está agachando la cabeza. Lo está esperando con la cabeza hacia abajo, o sea, hay que tener cuidado porque ya van varios. Adelante, mi chamba. No, pero lo que pasa es que no es urde ni derecho, se me hace muy raro, ¿me entiendes? Por la estatura. Sí, sí, Marco tiene toda la razón. No, la estatura y también que el caballito ya se cansó de que todos los ingresos que hace con la mano izquierda hacia abajo, hacia la región abdominal para irlo limando, todas están entrando, porque sí es un poquito más veloz. Entonces, en cuanto ve el más mínimo destello, reflejo o intención Gallardo de Joselito de entrar, también da el paso para buscar una mejor posición. Pero, en fin, ahí están en el duelo de alces, cabeceando a ver quién saca mejores dividendos. Allá va Joselito, está sacando la derecha, bien se lo decía la esquina, la derecha funciona. Ese gancho funciona también, pero hay que trabajarlos, hay que buscarlos. No llegan solos, tienes que generar esa oportunidad, don Lama. Sí, mira, es un round malo de Joselito. Yo no sé cómo valorar el round, estoy esperando que termine para tener una opinión, todavía no la tengo. Un round malo de Joselito. Y ¿sabes qué? Marco Barrera tuvo mucha razón, la verdad, Joselito es el que está provocando los cabezazos, porque está entrando mucho de frente. Sí, es el buscando ahí golpear abajo, y ahí está la vuelta, le sacan la vuelta, busca otra vez el centro del cuadrilátero, César Castañón lo indica, otra vez va Gallardo hacia las cuerdas, y sigue, insiste atacando ahí, y marcando el punto, mi querido Marco Barrera, ahí nada más, puntito, salgo, entro, golpeo y salgo, para empezar a trabajar la victoria desde las tarjetas. Sí, es lo que está haciendo César, pero ¿sabes qué? Debería de ser un Brandon Gallardo, pararlo con la mano izquierda, y cuando entre con la cabeza hacia abajo, levantarlo con el lóper derecho, para no darle oportunidad, y no dejarlo que se entretenga. ¡Venga para que se entretenga! Dice César Castañón que fue más, fue más real balón. Pero fue guapo también. Hay exceso de humedad, fue un patinón y se fue para atrás Gallardo, entonces no hay caída, porque no hubo cuenta de protección, un cabezazo más, es el que indica Gallardo, sonó la campana y se acabó el episodio. Estamos de regreso y Gallardo ya peleó internacionalmente en 2019, en Canadá, contra Evan Hillard, nos vamos al rado número 4. La marca es de Marco, Marco, la indicación por parte de la esquina del caballito es suelta más el jab. Sí, suelta más el jab y agarrarlo con el lóper para no poderle dar la oportunidad que entre con la cabeza por enfrente. Ya sonó la campana y lo que también suena es la tarjeta de Don Lamar. 10 puntos para Brandon Gallardo, 9 puntos para José Lito Velázquez. A ver, no entiendo, por un lado nos dice la gente de José Lito Velázquez que va a buscar un campeonato del mundo, por otro lado le está creando problemas Brandon Gallardo, un muchacho que está, con perdón, pero a años luz de un campeonato del mundo. Y es precisamente por eso lo que decía a otro lado, que tiene que dar el salto de calidad. Bueno, pero también tú, mi querido Rafita, tiene 8 o 9 veces sin pelear, y vinieron a la velocidad médica, no es fácil, es complicado, es complicado. La altura, la altura parece que va a proteger más mucho. Totalmente de acuerdo, pero sí las exigencias. Y aparte que José Lito tiene que golpear el cuerpo. Las exigencias. Para que me escuche. Las exigencias son mayúsculas cuando tienes tanto talento y precisamente tienes depositada tanta confianza, Marco. Sí, sin duda alguna parte es que también, Rafita, ahí ves que los rivales no te suben. Ese óper tiene que emplear o tiene que seguir, pararlo con el jab de mano izquierda y rematarlo con el izquierda. Sí, es cierto, Marco, ese óper que tiró este muchachito Brandon Gallardo. Preocupe, porque ese lado tiró un muchachito que se encerraba. Ay, cuidado. El segundo que le atina y ese que señalas, que cuidado, casi le arranca la cabeza. Ahí por lo pronto, de nueva cuenta, tratando de sacarle copia, no lo consigue. Ahora sí se lo aprendió José Lito. Entrando con la mano izquierda, manera de gancho. Lo obligó a retroceder, pero la guardia estaba bien arriba. Gancho directamente al vaso, perfecto por parte de José Lito Gallardo. Dice, no me hizo absolutamente nada. Ha soportado castigo, lo he estado alternando y ha soportado precisamente el caballito Gallardo. Ahora un lazo. Eso es de otro deporte. Entrando prácticamente con el golpe de entrevaso directamente al cogote. Y ahora, este es el marcador que lleva precisamente Don Lama en su tarjeta. Ahí está la puntuación. Un servicio más de las transmisiones de Box Azteca para que usted vaya llevando precisamente el conteo como lo está viendo Don Lama. Con la tecnología. Estamos con todo Don Lama. Sí, vamos a traer una cámara ahora que va a pasar la pelea de la semana que viene. Una semana antes. La cámara de Don Lama. ¿Cómo ve Don Lama la pelea? Cuidado, lo recarga. Lo lleva precisamente contra las cuerdas. Viene de regreso Gallardo y ahí tratando de encontrar primeramente la manera de hacerle daño total por parte de José Lito. Pero Gallardo no solamente aguanta, sino que le ha logrado cachar algunos de sus mejores embates campeón. Y es que, ¿sabes qué? Tú, mi querido Rafita, le falta a José Lito. Más frecuente de golpe. Se está quedando solamente con un golpe. Debe tirar dos, tres golpes, José Lito. Ahora castigando abajo. ¿Se queja de golpe abajo Don Lama? Sí. ¿Fue legal, eh? ¿O lo vio abajo? No, yo lo vi en la frontera de lo que puede ser opinable. Además, la reacción del muchacho fue natural del que recibe un golpe bajo. Ahorita que veamos la repetición precisamente al finalizar el round. ¿Cómo lo viste, Marco, tú que tienes ojo? Sí, se nos dio la mitad ahí del cinturón y la concha. Si no fue foul, pegó en el palo. En el penacho. Sí, ahí, completamente en el poste. Y ahora, cuidado. Bueno, pues, de Rafita, creo que fue de la gente. Fue abajo en el poste. Yo creo que fue legal. Pero ahí vamos a ver ahorita la repetición. Por lo pronto se engalla el caballito tratando de sacar algo donde es muy complicado. Con la derecha larga por parte de Joselito, sonó la campana. Cuatro rounds son historiales. Joselito probó suerte como futbolista en las fuerzas básicas de Cruz Azul hasta que se enamoró del boxeo gracias a su hermano Aníbal. Vamos al siguiente round. Mi querido gran campeón mexicano, embrujanos con tu magia. Ya le dije, Joselito, cuatro golpes. Marco dijo tres, yo le dije cuatro. Ahí está la fórmula. ¿Quién da más? Lama, ¿cuánto das? Estamos listos. Listo para el quinto episodio. Suena la campana. Vamos a raspar la lona, ablandar los guantes, pero antes de la acción, la tarjeta a la mazón. Tienes puntos para Joselito Velásquez, nueve puntos para Brandon Gallardo. Todavía no aclara aquí la situación, el compromiso de los dos, el desarrollo de la pelea. Vamos a ver con cuidado. Y bueno, pues ahí se estaba animando Joselito con un golpe arriba, pero también el caballito, ahí va a galope. Él sí con las combinaciones. Parece que te escuchó más la otra esquina, mi querido gran campeón mexicano. Yo creo que sí. Fíjate que yo estoy de acuerdo con Lama, Joselito. Es una noche grita. Mira, ahí se dio muy bien. Con la presión de golpes. Creo que el estar nueve meses fuera del ring, porque a él sí le ha afectado un poco. Sí, pero ya probó el entrar, golpear, salir, buscar por los puntos y ya se dio cuenta que la reacción no le causa tanto daño o que tiene tiempo incluso para poder conectar esos golpes que tú le mencionas. Entonces, ahora lo intenta. Vamos a ver si la mejor versión de Joselito Velásquez se va a revelar esta noche aquí en la casa del boxeo. Marco Barrera. Tendría que salir César, porque ahorita empezó muy bien tirar las combinaciones. Hay tres, cuatro golpes. Ahí va nada más. Le vuelve a repetir esa maquinita. Aventando hacia atrás un Brandon Gallardo que está aguantando valientemente. Hay respuesta también. Pero se ha olvidado de meterle ese óper de mano derecha cuando está entrando Joselito con la cabeza por enfrente. Sí, viene el pensar en recuperar el centro del cuadrilátero porque Joselito, si buscas las cuerdas, si te recargas en las cuerdas, Joselito te abarata como con esta izquierda tremenda, sumamente poderosa, devastadora. Ahora es el óper y también Coronado con una mano derecha que estaba así haciendo retroceder. Loqueada muy bien por el caballito, pero lo hace sentir. Y ahora es Gallardo, precisamente el que le presenta izquierda, derecha. Otra vez izquierda, únicamente la primera llegó. Perdón tú, César. Cuidado, eh, porque Joselito se empieza a cansar un poquito por la altura, eh. Sí, el otro puede estar bien administrado porque es de por acá. Él conoce la altura, sabe lo que está acostumbrado, entrena en estas situaciones. Y es que si no es que le ha faltado a Joselito, le ha faltado a Joselito de golpear abajo, luego irse con el óper para arriba. Otra vez ahí va la maquinita, se quejan. Es que sí, antes de que llegue la oportunidad de colar ese óper, llega el cabezazo, mi querido Lama. Ahí lo estás viendo muy cerquita. Lo estoy viendo, por supuesto. Sí, mira, también es muy desordenado todo el trabajo de Brandon Gallardo. Creo que eso le dificulta un poco más el trabajo a Joselito. Pero se anima, Joselito, ahí está empezando los envíos con un poquito más de potencia. Regresamos al arponazo. Abajo la lanza falla en dos ocasiones. Muy descompuestos esos sentidos. Marco va a regresar. Sí, se está quedando por ahí en el aire, nada más moviendo la cintura bien ahí. Joselito lo quiere cerrar también. Se ve que ya le está faltando el aire a un Brandon Gallardo que se va para atrás cansado. Tendría que seguir insistiendo con ese golpeteo abajo Joselito Velázquez. Entre el aire y también los hombros porque ya nos llevan... Ya está cansado, ya está cansado, ya se cansó. Ahí está. Tiene que aprovechar. Vamos a ver quién aprovecha mejor, de mejor manera el cansancio, los minutos, el reloj. Ese también juega en favor. A ver en qué esquina, qué esquina lo exprime mejor. Cuidado ahí, bien bloquea arriba. Joselito sonó la campana, se acabó el episodio. Continuamos y Juanito Lugo es el Cotman, justamente de Gallardo quien también se encuentra en la esquina del campeón mundial, el vaquerón Navarrete, round número 6. Suena la campana, vámonos recio, escuchemos con atención la tarjeta. Vamos a ver. Diez puntos para Joselito Velázquez. Nueve puntos para Brandon Gallardo. Joselito obligado, obligado, digo, obligado a poner claridad en lo que está pasando en el rey. Y pareciera cuestión de tiempo, Marco, lúcete con tu marca para que Joselito pues pueda determinar el rumbo de esta batalla. Fíjate que sí, falta cuestión de tiempo que sigue golpeando bien al cuerpo, ya se ve cansado un Brandon Gallardo, pero debería de empezar ahora con el óper de mano derecha, rematando con la mano izquierda porque ya el recto y la mano izquierda le está esperando a Brandon. Y recordar precisamente que Joselito trabaja con Freddy Roach, que desafortunadamente no pudo obedecer. Exactamente, no pudo obedecer asesorarlo en la esquina. No lo pudo acompañar pero sí va a acompañar a mi hijo en julio y el 25 de septiembre en Tijuana. Ahí está, qué óvole. Entonces allá estará precisamente Freddy Roach, allá estará el gran campeón mexicano en el episodio 3 en contra del trajezo. Que se cuide el pinche diatón ese porque le guarda para llevar los coches. Cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo en el centro del cuadrilátero. Ahí no se hicieron daño, no soltaron golpes. Finalmente se anima José Lito Velázquez castigando abajo como lo ha hecho toda la noche. Ese golpe que le ha tratado de abrir precisamente el camino no ha podido cortar. ¡Uy, cuidado! Un óper, Julio. Es que anda cansado, José Lito, anda cansado. José Lito tira muy bien abajo pero le falta levantarlo para arriba con el gancho. Ahí, aprovechar precisamente la inercia de su movimiento y sacarse de encima de una vez por todas. Ahora sí lo consigue. Ganchito de derecha que llevaba muy malas intenciones. Le hace el rolling y eso aminora precisamente el daño que pudo haber sufrido el caballito Gallardo. Ahora, cuidado, fallando dos golpes de poder y eso también lo va mermando, Marco. Le está entrando mucho a José Lito los golpes. Sí, le va mermando y aparte ya está aventando hacia atrás y le están entrando en este round a José Lito varias combinaciones tanto de él y frenándolo con la mano izquierda. Se le ha cansado un poco. Tiene que acabar con esto lo antes posible de lo contrario se le puede hacer bolas en el engrudo. resbalando de nueva cuenta el pie izquierdo buscando la zona del abdomen para después rematar con un golpe arriba no lo consigue pero ya luce bastante cansado Gallardo. Don Lama ya cansado Sí, los dos la pelea se ha tornado complicada ahora para los dos fíjate que el muchacho Gallardo no esperaba que le fuera tan cómoda el compromiso de esta noche seguramente esperaba que le fuera peor pues por lo pronto Pero ¿sabes qué? Me preocupa Lama que Luis ya está cansado cuidado le metió una mano derecha porque las balas perdidas existen No, Julio y le metió una mano derecha que lo hizo retroceder entonces cuidado en cualquier momento puede llegar una sorpresa para el propio Joselito ahora se engalla de nueva cuenta castigando arriba y abajo intercalando intercambiando el castigo de nueva cuenta haciendo caso a las indicaciones de Julio César Chávez castigando directamente las zonas blandas un golpe de derecha que no llevaba orden no llevaba absolutamente nada no atinó nada sonó la campana y seis son historias Tras ganar tres medallas de oro en la Olimpiada Nacional Joselito Velásquez obtuvo su lugar en los Panamericanos 2011 y ahí se llevó oro vamos al siguiente round la magia del campeón cortesía de Julio César Chávez se empieza a complicar la pelea Joselito se empieza a cansar lo veo un poco cansado creo que la altura ya le pegó vamos a ver si repunta un poquito a ver si le hace caso para contar una barrera que le dijo ahorita golpea un golpe de gol un golpe de arriba buen consejo ahí está nos vamos con el séptimo pero antes de la acción escuchamos la tarjeta la mazón diez puntos para Joselito Velásquez nueve puntos para Brandon Gallardo la pelea se ha hecho adulta señores y todavía no sabemos con exactitud qué es lo que va a terminar sucediendo bueno pues ahí está chocan los guantes de manera deportiva y se ve animado el caballito a ver si puede descifrar esa velocidad una vez más de Joselito Velásquez intenta con izquierda intenta con derecha no les da pero se va con todo esa izquierda iba a hablar iba a flojita aquí en ese brazo a ver Joselito a ver a ver a ver el caballito porque salió con todo oye como que soltó le soltaron las riendas marco el caballito se fue se fue a galope de frente marco y sigue insistiendo se salió nada más ahí a dos manos dos hombres abajo vienen conchadito ahí conchadito Velásquez demostrando que tiene la experiencia tomándole esa mando de hecha para arriba le dice también por ahí Brandon Gallardo que no le hace nada sube bajando ya la guarda invitándolo a que entre con las combinaciones si fíjate después de siete episodios los golpes los envíos de Joselito traen mejores chura si traen mejores chura pero con menos potencia tú mi querido cumpleñero y eso cumpleñero no me gusta se le está yendo así también la potencia la fuerza han transcurrido siete episodios siete demandantes tres episodios aquí en la casa del boxeo otra vez la zurda buscando esa distancia para poder conseguir una combinación más ventajosa una más larga y el caballito bien con la guardia arriba coquetea cambia de nivel Joselito Velásquez busca entrar otra vez y es el momento que tendría que aprovechar Gallardo el caballito no lama para poder llevarse este episodio y luego el otro y el que sigue si es que se permite se puede Joselito no ha podido solucionar el problema que esta pelea le ha representado esta noche a pesar de que es un hombre talentosísimo yo le recuerdo que los grandes campeones cuando tienen estos problemas los remedian cuando vienes cuando vienes a México de la provincia es difícil o sea aguantar los derrames la verdad porque la altura la altura parece que no pero afecta demasiado un peleador que estamos impuestos a pelear a nivel del marzo si es el consejo que le diste al pollo aguilar tú no o sea que bueno que te prepares para 10 episodios pero busca terminarlo lo antes posible otra vez Joselito ahí con la derecha se quita muy bien hay velocidad todavía en los hombros pero lo recibe lo recibe de parte de Gallardo centro del cuadrilátero ahí están muy cerquita Marco te veo te veo muy atento muy atento en la guardia y en cada uno de los movimientos de Velázquez bueno lo que pasa es que volvió a entrar con un cabezazo Joselito Velázquez lo resintió por ahí Brandon Gallardo pero ahí está bien valiente ahí en las cuerdas y casi le dan la vuelta con ese gancho izquierdo si es correcto utilizando también las cuerdas a su favor para conseguir un poquito más de extensión hacia atrás evitar el golpe hay otro golpe bajo se queja se queja Brandon Gallardo el caballito sostenido de la de la cuarta cuerda y ahí trabajando con César Castañón que le advierte a Joselito que es el segundo uno más le dice te baja un punto te quita un punto te quita un punto pierna no cuasi ya quedamos pocos segundos un suspiro prácticamente le queda a este séptimo episodio y allá va golpeando el aire hacia las nueve caballito sonó la campana seguimos en la casa del boxeo y la última pelea de Joselito fue en noviembre de 2019 frente a Adrián Curiel ganó por decisión un anime round 8 lo que señalaba Don Marco una pelea bastante complicada precisamente la que tuvo y ahorita se está volviendo a meter en problemas él solo si se le está complicando un poco el cansancio un poco que no ha podido descifrar el estilo de Brandon Gallardo en el cual le ha golpeado bien al cuerpo le ha golpeado bien las combinaciones no ha pasado con pasos laterales pero no ha tenido la fortuna de tener la combinación de poder frenar a un Brandon Gallardo que aparte de un estilo muy difícil muy valiente y sobre todo aguantando aguantando precisamente el Brandon Gallardo suena la campana y escuchamos con atención la tarjeta la pasó 10 puntos para Brandon Gallardo 9 puntos para José Lito Velázquez desdibujado sobre el ring José Lito y sin poder resolver los problemas que tiene enfrente le queda un poco de pelea todavía para tratar de mejorar el balance de esta noche cuidado lo tomó se le dejó venir con todo y lo cachó con la mano izquierda y lo paró en seco y ahora puede ser puede ser el momento de José Lito Velázquez se nota dañado se nota zarandeado ya precisamente el caballito Gallardo vamos a ver si logra aprovecharlo lo lleva contra las cuerdas lo recarga lo empuja ahí lo tiene castigando abajo después rematando arriba y cuidado cuando sale se encuentra una mano izquierda por parte de Gallardo que no ha dejado de tirar golpes campeón fíjate mi recita que son los mejores momentos que le estamos viendo a José Lito Velázquez desafortunadamente está teniendo una noche gris la verdad es un peleadorazo pero desafortunadamente la altura creo que le ha afectado y el peleador no lo ha dejado lucir tampoco corriendo a los empujones cargando ahí prácticamente con el rival ahora abriendo distancia de nueva cuenta pero todo todo se resume a que son embestidas Marco en lugar de irlo llevando parece que nada más enviste y luego agarra vuelve a embestir lo dices muy bien enviste se evita con la mano izquierda da un pasito lo vuelve a dejar a un Brandon Gallardo que toma aire difícil se le está poniendo ahí lo quiere agarrar con ese offer de salida pero Josélito Velázquez ahorita debe hacer dedicarse cerrarle el paso para donde él tira el volado para donde corre y si seguir insistiendo el cuerpo no le ha cortado prácticamente el cuadrilátero lo deja que se escape lo deja que agarre vuelo y ahí está y ha sido el tenor prácticamente de toda la pelea ahora de nueva cuenta concentrándose en la corta distancia bañando equivocando buscando abajo y ese se me hacía más golpe bajo que el anterior pero de esta ocasión no hubo queja otra vez buscando abajo hay que reconocer eso si Julio que ha buscado por todos los medios pero no puede si pero sabes que mi querido Rafito la verdad ha golpeado bien abajo pero falta irse hacia arriba o sea golpea abajo y vete para arriba ya crúzalo termínalo remata y eso le ha costado trabajo a Josélito Velázquez ahora de nueva cuenta recargándolo pero es la historia de toda la pelea en vestidas otra vez hace pausa Don Lama y no hay como una frecuencia si si yo coincido contigo coincido con los compañeros a mí me gusta poco el José Lito que estoy viendo esta noche creo que él tiene un compromiso muy severo cuando revise esta pelea y lo que ha pasado para tratar de que no vuelva a suceder sobre todo al ver el récord nueve knockouts en doce victorias caray y ahora se ve muy complicado que pueda llegar deja el knockout una victoria clara pronto ahí está yo creo que si está ganando claro la verdad con todo respeto la verdad lo que pasa es que no ha lucido no ha sido una noche gris si digo en lugar de una victoria una victoria lucidora una victoria de grande son dos la campana se acabaron ocho estamos a punto de llegar al final José Lito Velásquez debutó en dos mil dieciséis ante Eduardo Casimiro en Cancún Quintana Roo hasta la fecha continuó invicto después de doce combates round nueve bueno mira a pesar de de todas las críticas que ha recibido José Lito de parte de esta mesa menos mía perdón la verdad es que sabes que este round es el mejor round que le he visto en todas las peleas la verdad y justamente estamos viendo los mejores momentos ahí ya intentando las combinaciones más largas que le pide la esquina y la mesa de comentaristas de parte de Julio César Chávez y ahí está concentrado enfocado en que debe de trabajar estos dos últimos episodios en favor sí de la técnica e ir construyendo la victoria como sea estamos listos para el noveno episodio es el noveno pero antes de la acción escuchamos la tarjeta la mazón diez puntos para José Lito Velásquez nueve puntos para Brandon Gallardo se achica la pelea falta menos para el final dos rounds nueve y diez vamos a ver vamos a ver a quién le siguen rindiendo mejor las piernas que ahí también está el secreto porque la altura influye influye en lo que ya se ha boxeado lo que ya se ha sufrido lo que ya se ha peleado y ahí está el caballito enconchadito con la guardia bien y está pendiente sí en este momento la batuta la tiene José Lito se anima un poco tira uno tira dos tira tres se queda corto es un poquito todavía más veloz Marco Antonio Guerrero es más veloz José Lito y sabe ir hacia atrás sí si alguna se sabe mover muy bien bien plantado moviendo la cintura combinación tres cuatro golpes lo ha hecho bien ondea zapas laterales repite las combinaciones pero César no ha encontrado esa llave para poder firmar y decir aquí estoy presentándome pero pues no es él sino también el rival Brandon Gallardo que le puso un poco difícil y ahí vemos ahí vemos el marcador de Don Lama así están las tarjetas según Don Eduardo Lamazón al momento 78 para José Lito Velázquez 74 para Brandon Gallardo y ahí sigue trabajando José Lito cuidado viene el abrazo un poco de cabeza están pegaditos se están calentando pues sí ya llevan un buen rato con razón sí en estos momentos necesitan ahí sacar todo lo que sacar todo lo que tiene sí pero ¿sabes lo que me está gustando de José Lito? que parece que agarró un poquito de brillo porque el otro rato se vio mejor el otro rato se está viendo también bien la verdad no lo veo tan cansado como lo vi en principio lo veo que le llegó su segundo aire ahí está matizado y ahí tenemos tenemos en doble pantalla la cámara 360 en YouTube ahí lo puede puede visitar el canal de YouTube de Azteca Deportes de Boxa Azteca 7 la casa del boxeo y disfrutar de esta transmisión como si estuviera en ringside puede ver al campeón puede ver a Joselito puede ver a César Castañón puede ver la mesa de los jueces puede ver todo absolutamente todo lo que pasa en vivo cámara 360 ahí está Joselito veloz una combinación es arriba buscando la cabeza es el 1-2 Don Lama y le pone Gallardo ahí la distancia con la izquierda un poquito mejor coincido un poquito mejor Joselito como para cerrar menos mal la pelea que le ha causado problemas vamos a un final bueno ahí está un poquito la desesperación de Gallardo que si tira lo que no quiere es que Joselito se acerque porque ahí es muy peligroso recibir más castigo pero también él tiene que hacer lo suyo devorar la lona ir por Joselito reducir la distancia Marco Barrera también él poner poner las cartas también sobre la mesa sí lo que está haciendo y también es esa fiesta que para Brandon Gallardo es un triunfo él sabe que en el récord no va a contar como knockout y él para él es ganar estar de pie complicarle la pelea a este caballero Joselito Velázquez con la carrera notable en el terreno amateur es ir ganando se acabó el round les tengo un dato curioso un día como hoy de 1946 nació el cantante Freddy Mercury quien también hacía boxeo amateur cuando era muy pequeñito vámonos al round número 10 la marca es de Marco y llegamos a la orilla mi querido Marco Barrera ya te rafita muy bien por Joselito Velázquez demostrando que tiene muy buena condición física buen reflectorio de combinaciones moviendo la cintura en lo que sí nos le puede quitar a Brandon Gallardo que se le está poniendo difícil vuelvo a repetir para él es un triunfo acabarle de pie pero pues no es culpa de Joselito Velázquez ahora sí que el rival no le ayudó a que se pudiera lucir porque combinaciones aire buenos pasos laterales usado en cuadrilátero lo ha hecho muy bien aliente este chamaco Gallardo aguantador y por supuesto reconocerle también escuchando la esquina de Joselito Velázquez son claras las indicaciones eso ha sido el tenor de toda la noche indicaciones falta por supuesto que ya la hora de estar arriba del cuadrilátero es otra historia escuchamos con atención la tarjeta la Amazon 10 puntos para Joselito Velázquez 9 puntos para Brandon Gallardo las circunstancias los invitan a un round final para la historia y vamos por supuesto a ver qué tienen qué se guardaron para este cierre de pelea una pelea complicada en el caso de Joselito Velázquez no ha podido lucir y ahora cuidado abre abre con un gancho de derecha y ahí cuidado se le fue encima Gallardo que no se quiere guardar absolutamente nada parece que Joselito también salió engallado quiere acabar quiere no dejar dudas precisamente de su desempeño alternando el castigo salió arriba Julio ahí de nuevo la derecha larga pero también está alternando con el castigo y ahora dándole vuelta está recorriéndolo prácticamente por todo el cuadrilátero buscando por qué flanco es más fácil hacerle daño Marco sí pues te vuelvo a repetir repita fíjate que sí buenas combinaciones buenos ángulos hace pasos laterales mueve la cintura y le vuelve a picar otra vez con ese recto hacia abajo pero lo difícil de Brandon Gallardo le vuelve a la cabeza y decirle no y sigo de pie parece al menos en todos los golpes sólidos que ha conectado José Lito el indicativo es no no me hace absolutamente nada de nueva cuenta se queja de un golpe en la cabeza lo recarga contra las cuerdas lo va empujando lo lleva embestida de nueva cuenta por parte de José Lito ahí cuidado bajó la guardia y le entraron un par de golpes por parte de este Brandon Gallardo de otra vez se queja de un cabezazo pero desafortunadamente no recita la ama una victoria sin pedas y gloria ¿no? sí sí es una pelea que en el balance va a ser de buen balance para el que pierda y de mal balance para el que gane si todo sale como calculamos porque falta apenas un momento para que esto se acabe ahí vemos precisamente la referee cam la I tiro cam otra de las tomas exclusivas que tenemos aquí a través de la casa del boxeo derecha larga por parte de José Lito que hace retroceder a Brandon Gallardo pero simplemente es para agarrar bueno porque ahí viene de nueva cuenta recibir más castigo ahí está izquierda derecha buena combinación por parte de José Lito le faltó quizá eso fue lo que le faltó José Lito tiene sus golpes a media distancia aunque no lo agarran lo prendieron sabroso cuidado buen rolling por parte de Brandon lo pesca de nueva cuenta en el ingreso y ahí estalla la mano izquierda haciéndolo parándolo en seco prácticamente Brandon Gallardo lo lleva lo recarga contra las cuerdas buscando abajo le faltó rematando un poquito arriba ahí estaba ya a modo si le aventó cuatro golpes hacia abajo no remató hubiera levantado de óper también rematado con la mano izquierda pero da un pasito para atrás y tuvemente Brandon Gallardo le quiere aventar esa mano derecha se queda en el aire insistente valiente echa para atrás y un José Lito Velázquez sigue insistiendo y cerrando muy bien últimos segundos máquina de coser con guantes tratando de hacerle un surcido visible no lo ha podido demostrar se queja de un golpe de conejo y llama atención por parte de César Castañón últimos segundos ahí está a punto de encenderse la luz ámbar sin embargo todavía candado al cuello buscando ahí quizá un DDT eso es de otro deporte últimos 10 segundos vamos a ver qué se guardaron qué tiene nada porque sonó la campana y nosotros vamos a estrenar otra parte de Box Azteca el termómetro de Don Lama adelante Don Lama con su tarjeta 10 puntos para José Lito Velázquez 9 puntos para Brandon Gallardo en el round final toma 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 nota México te doy mi tarjeta Rafa 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 que dice 98 para José Lito Velázquez 92 para Brandon Gallardo el termómetro de Don Lama indica casi casi llegando al final pero pues es que la pelea también no lo inspiró pero sí o sea como que sí pero como que no por caridad o sea que Lama no llegó al Stasis no es que esas son esas son contadas ok o sea Don Lama siempre está arriba pero ahí le faltó todavía un poquitito no digas eso eso es del diablo eso que dijiste es del diablo sí porque esto cumpleaños pues finalmente Marco parece ser que va a ser una victoria de José Lito pero todos coincidimos que un poco deslucida sí si no de alguna de un solo lado pero sí el rival Brandon Gallardo hizo lo necesario para ponerle difícil toda la noche porque sí José Lito demostró que tiene las cualidades tiene la rapidez y las combinaciones pero no pudo encontrar el lado yo creo que fue una mala noche de José Lito pero aún ganó ganó lo importante que ganó y tuvo momentos donde lució pero también momentos donde la altura le pegó un poco y después agarró un poco de aire otra vez ¿qué rescata Don Lama de esta jornada de esta bueno parece victoria por parte de José Lito? mira sabemos que José Lito Velázquez es más de lo que vimos esta noche porque lo que hizo a lo largo de su trayectoria no lo hizo con habilidades prestadas entonces ahí adentro de su humanidad está lo que tiene no lo desarrolló de la mejor manera esta noche pero tiene que trabajar para que eso suceda porque si tiene ambiciones tan grandes como las que ha manifestado lógicamente con esto no alcanza para cosas grandes y tristemente César cuando tienes tanto talento tienes una responsabilidad enorme y actuaciones como la de esta noche no se permiten ahí es justo eso es el punto mi Rafa que yo creo que también es parte de la actuación de José Lito de hoy es responsabilidad de la presión que tiene por ser favorito de la presión que tiene por el invicto por el knockout porque es estrella o porque su carrera se está conduciendo hacia allá y la altura también Rafita hay que darle la beneficio de las dudas mi lama y tú César que vienes del nivel del mar a pelear a la ciudad de México con tres días de anticipación la verdad no es nada fácil es complicado es complicado no te dejes desarrollar todo el talento que uno tiene y lo ha señalado a lo largo precisamente de estas funciones escuchamos la decisión oficial de las tarjetas de los jueces los tres jueces Luis Medina Abraham Ibarra y Antonio Novello marcaron tarjetas idénticas de 98 a 92 todas para el ganador por decisión unánime José Lito el huracán Velázquez